Desde abril no firmo un book haul y desde mayo estaba juntando estos libros, creo que ya es hora de un book haul Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Memo y hablo de libros cada vez que subo un video El video de hoy es un video que a todos les gusta, este es uno de los videos más populares que hay en booktube Todos amamos ver libros nuevos He tratado de medirme mucho con lo que son mis compras Porque ya por si tengo muchos libros y muchos libros sin leer Pero desde mayo he ido acumulando ciertas compras que hago de aquí y de por allá Por mes hubiese sido como que nada más 3 o 4 libros Pero ya junté todos los libros que he ido acumulando para hacer un book haul de verano, se puede decir Mayo es verano, espero que sí, así se va a llamar eso My summer book haul, mi book haul de verano Entonces vamos a empezar porque tengo varios libros, no los conté, pero debo tener mínimo 20 Y la mayoría o algunos ya leí, eso me hace sentir bien Vamos a empezar y vamos a ir por rangos de edad Niños, jóvenes y adultos De adultos tengo más, es el stack que tengo más, me siento muy feliz de eso Bueno, vamos a empezar con los libros de niños El primero que tengo acá es Talk Everlasting de Natalie Babbitt No les voy a mentir, sé absolutamente nada de este libro Pero es sumamente corto, o sea, y me costó 70 pesos Esa es la razón por la cual lo compré Vamos a ver qué dice atrás Acabo de leer la parte de atrás y no sabía que esto se trataba Básicamente en este libro seguimos a Winnie Foster Ay, como mi amigo Foster Pero Winnie, su familia vive como que en una choza, una cabaña cerca de un río Es caso acá que el río que sale de la casa de Winnie concede inmortalidad a todos en su familia La persona que tome de ese río, pues va a ser inmortal Entonces Winnie empieza a investigar qué significa ser inmortal Empieza con su familia de qué para ellos significa ser inmortal Y va a tener que decidir si Winnie va a tomar de esta agua para ser inmortal y nunca envejecer La verdad es un libro que viene recomendado de Alexander Roselin Me demoro por leerlo, es muy corto Creo que lo puedo meter en cualquier día, cualquier semana Y me lo puedo echar en un día Estuve muy emocionado, me encanta el realismo mágico Y sobre todo con los niños Entonces la verdad me tiene muy emocionado ahorita que ya sé de qué se trata Y por cierto, todos los libros que estén acá voy a investigar si están en español Entonces chance no lo mencione, pero debe salir en su pantalla El segundo libro que ya leí, entonces no voy a hablar mucho Pero está en la reseña del canal y lo voy a poner por acá Howl's Moving Castle de Diana Wine Este es el libro del cual la película del estudio Ghibli se basó Básicamente en este libro seguimos a Sophie Que por una serie de eventos desafortunados Termina siendo embrujada para ser una anciana Y se va con Howl que es otro brujo para ver si le podrían levantar el hechizo Y gracias a esto empieza a conocer a Howl, Calcifer y a Michael Que son las tres personas que viven en el castillo vagabundo Les voy a dejar ambos videos en la parte de abajo El otro libro es Persona Normal de Benito Taibo La edición del décimo aniversario Este libro solo sé que es acerca de este niño que se llama Sebastián de 10 años Que por una u otra razón termina viviendo con su tío Paco Que es un amante de los libros Es un libro muy popular en Booktube Nunca lo leí Y lo voy a leer con la lectura conjunta de Rodrigo de Cartas de un lector Así que les voy a dejar toda la información de sus lecturas conjuntas en la parte de abajo Ya se cerró la de esta Pero aún así estoy muy emocionado y amo la portada El siguiente libro es un libro que no sé si lo llegué a mostrar en un book haul Pero creo que no Y si sí, perdón Es que igual ya lo había mostrado porque lo compré en paperback En pasta suave Malamander de Thomas Taylor Que de hecho ya leí Lo leí justamente en la semana que estoy grabando de esto Pero en corto por si ya leí de este libro Es acerca de este niño que se llama Herbert Lemon Que es el encargado de lo perdido en este hotel Entonces básicamente este niño que se llama Violet Si no me equivoco Llega a este hotel porque tiene perdidos sus papás Y quiere que Herbie lo ayude a encontrarlos Es un libro que me gustó mucho Es muy ambiental Y tiene como que mucho de fantasía del mar Entonces es un libro que me encantó La reseña ya debe estar en mi Instagram Cuando vean esto Así que vayan a mi Instagram Los últimos tres libros son libros que son del Reino Unido Que son The Strange World Travel Agency De L.D. Lapinski Que en ese libro seguimos a Flick Hudson Flick es una niña de 12 años Que la invitan a formar parte de la agencia de mundos extraños Básicamente esa agencia con sus maletines Pueden ir a diferentes universos Diferentes mundos Pero la magia que soporta estos mundos Está siendo amenazada por algo Y Flick tiene que ver que está fallando Para poder ayudar a que no se destruya Es un libro que me tiene sumamente emocionado Sé que igual tiene representación LGBT De una persona trans Entonces estoy muy emocionado de leer este libro El siguiente libro es Rumble Star De Abby Elfield Stone En ese libro seguimos a Casper Que es un niño que es muy introvertido Y que no sale mucho Porque tiene muchas alergias Como que es un niño muy... Que sin querer se termina encontrándose Con un mundo que está en los mundos ocultos Entonces Rumble Star es un mundo lleno de criaturas mágicas Pero hay una arpía Que está tratando de robar la magia de estos mundos Entonces Casper con la ayuda de su dragón pequeño Y de una niña que se llama Morg Tienen que ver cómo salvar este mundo Y detener a esta arpía De robar la magia de estos mundos Y se destruyen Estoy muy emocionado igual por este libro Y el último libro de niños que tengo Es el que me emociona más Wild Spark de Vashti Hardy En este libro seguimos a A Prue Heiwold En este mundo las personas cuando mueren Pueden ser su alma Puede ser depositada En estas criaturas robóticas Que son partanimales Son como quimeras Que son mezcolanzas de animales Este libro Desde que escuché la premisa De que las personas pueden poner su alma Después que mueren en los animales Me tiene sumamente emocionado Quiero leerlo ya Porque siento que me va a tocar el corazón Y va a tocar ciertas cosas como la pérdida De una forma tan tan bonita Entonces Wild Spark de Vashti Hardy Es un libro que me tiene sumamente emocionado Y ahora si gente Vamos con los libros de jóvenes Empezamos con The Bridge de Bill Konisberg En este libro Esta historia trata acerca de suicidios En este libro seguimos a dos personas Que se encuentran en el puente de San Francisco Y se van a suicidar Pero en esta historia esto pasa En una de las realidades Ambos saltan En otra realidad ninguno salta En otra solo uno salta Y en la otra solo el otro salta Entonces vamos viendo la exploración De lo que es por qué estos jóvenes Se van a suicidar Es una historia LGBT Trata acerca de la aceptación Y de todo esto Eso es lo que me tiene muy emocionado Pero igual sé que me va a hacer llorar Y me va a hacer sufrir Entonces por eso no lo he leído Pero de verdad estoy muy emocionado Y sé que va a ser un libro Que va a ser muy importante El siguiente libro es Horrid de Katrina Leno En este libro seguimos a Jane Que después de la muerte de su papá Se muda junto con su mamá A una ciudad en Maine Básicamente en esta casa Ya habían vivido antes Pero cuando llegan a esta casa Se dan cuenta que hay un cuarto El cual no pueden abrir Que está en el sótano Entonces cuando se logra abrir Se dan cuenta que es una guardería Ahí debió haber estado un bebé Y empiezan a pasar cosas terroríficas Es un libro de terror Como pueden ver en la portada Que es hermosa Entonces la verdad Me estoy muy emocionado Como es un libro de horror No quiero saber mucho Porque te pueden spoilear muy fácil Pero siento que va a ser tenebroso Y va a ser el libro perfecto Para octubre y noviembre El siguiente libro es Sigui, Stardust en mi De James Brandon En ese libro seguimos a Jonathan Jonathan es un chico Que está pasando por cosas muy feas Él vive solo con su papá Porque su mamá murió dando a luz Básicamente Jonathan Ha estado yendo a terapia De choque para conversión Jonathan sabe que es gay Pero es una novela Que está ubicada en los años 70 En la cual la terapia de conversión Aún era legal Y los papás podían obligar A los niños Y a los jóvenes A ir para que los conviertan Y los curen Todavía se veía a la homosexualidad Como una enfermedad Que podría ser curada Cuando llega a ese chico Que se llama Cuando llega a su escuela Ese chico se llama Webb Que es una persona De una comunidad indígena De Estados Unidos Y empieza a tener Conexión Jonathan con Webb Es cuando empieza A darse cuenta Que él no está En lo correcto Y empezamos a ver Todo lo que carga Jonathan por tantos años Es un lío Sumamente difícil De leer por momentos Porque si te muestran Lo que es la terapia De choque Y lo que puede Causar en las personas Es una novela histórica Igual Y tengo una reseña En mi Instagram Por si quieren ir a saber Un poquito más El siguiente libro es The Sky Blues De Robbie Coach En ese libro Seguimos a Sky Sky es un chico Que quiere invitar A su graduación A su crush Ali Ali básicamente Es como que Su chico soñado Pero cuando En una serie de eventos Llega un mail A toda su escuela Diciéndole Los planes de Sky Y básicamente Usando términos Homofóbicos Y racistas Ante Ali Sky se retrae De la escuela Pero es cuando Toda su escuela Y sus amigos Le muestran a Sky Que no está solo Porque Sky se sentía solo Es el único chico Abiertamente gay De su escuela Y es un libro Que me gustó mucho Porque muestra Cerca del poder De la familia encontrada Y de los amigos Cómo eso cambia A las personas Entonces realmente Es un libro Que me encantó Tengo la reseña En mi canal Por si quieren saber Un poquito más Y el penúltimo libro Que igual tiene reseña En el canal Es A Good Girl's Guide to Murder De Holly Jackson Este libro Es un libro de Thriller En el cual seguimos A Pip Pip Es una chica Que para su proyecto final De la escuela Está tratando De demostrar Que un chico Que fue culpado Por asesinato Y luego se suicidó Es inocente Todos en esta ciudad Saben que Sal mató A su novia Andy Andy es una chica Que desapareció Y nunca la volvieron A ver Sal aparece muerto Dos días después Y todos dicen Que es un suicidio Lo hacen culpable Pero Pip No está muy seguro Siento que Los libros de Thriller De ese tipo Es mejor no saber nada Y este libro Lo que tiene Es que está escrito Con mixed media O sea tiene correos Transcripciones De llamadas telefónicas Mensajes de texto Y es un libro Que ahora Me entrató un chingo Lo leí súper rápido Igual el formato Lo permite Entonces si quieren saber Un poquito más Tengo la reseña Acá en el canal Y el último libro De jóvenes Que tengo para mostrarles Es We are not free De Tracy Chi En este libro Seguimos a 14 jóvenes japoneses En la segunda guerra mundial Como pueden ver Lo estoy leyendo En este libro Básicamente exploramos Lo que es ser Una persona de color En esa época De la segunda guerra mundial En la cual había Los campos De los campos De intermedio Que es como que de intermedio Clásicamente Después de Pearl Harbor Japón Bombardea Pearl Harbor Las personas de Estados Unidos Lo tomaron con un ataque Y empiezan a agredir A las personas japonesas Que viven en Estados Unidos Es un libro que Voy en el primer capítulo Y ya me tocó Siento que lo voy a amar Y van a ver la reseña Muy pronto En el canal Y ahora si gente Tenemos lo último Que son los libros de adultos El primer libro que tengo es Written in the Stars De Alexandra Vera Fleur Este si no me equivoco Es un retelling De Pride and Prejudice De Jane Austen Que seguimos a dos personajes Que se llaman Daryl Que básicamente son muy diferentes Una como que cree En toda la astrología Y todo esto Y la otra es más esquematizada Entonces como que Creen que no van a ser match Pero cuando empiezan a ver Que realmente Lo que necesitan Es un poquito de la otra Se empiezan a dar En una oportunidad En una relación Es un libro LGBT Con una relación Entre mujeres Y estoy muy emocionado Por leerlo Siento que va a ser sumamente cute Y creo que lo voy a leer en diciembre Como que se ve como Con una portada de diciembre ¿No lo ven? ¿No lo creen? El siguiente libro es Across the Greengrass Fields De Shona Maguire Este es el sexto libro De la serie De Wayward Children Este es un libro Completamente stand alone No lo tienes que leer Con toda la saga Es un libro que voy a leer Que seguimos a Regan es una niña Que es intersexo Regan creció como niña Por una serie de eventos Ella acaba En un mundo En el cual hay centauros Y empieza a hacer cuenta Su valor como persona Es un libro que me encantó Y necesito volver a leer En físico Porque lo leí en audio No les voy a decir Mucho más que eso Porque realmente Son 170 páginas Les recomiendo muchísimo Esta serie Porque igual está llena De representación LGBT Fantástica El siguiente libro Que ya leí Ya hay reseña en mi Instagram On Earth With Briefly Gorgeous De Ocean Bond Es una novela Escrita de forma de carta Acerca del personaje principal Que se llama Little Dog En sí Creo que nunca te dicen El nombre del chavo Pero es un chico gay Que empieza a escribirle A su mamá Cartas Explicándole Todo lo que no le puede decir Y nunca le va a poder decir Cosas que ha experimentado Uno es su sexualidad Lo que pasó Al momento de crecer Porque su familia Migró de Asia Después de la guerra De Vietnam Ha pasado muchas cosas Familia Y muchos traumas Y ese libro Representa la historia De una familia migrante Todo lo que puede Caer en la cabeza De un niño Es un libro Que está escrito De una novela muy hermosa Porque Ocean Bond Es un poeta Es un libro igual corto Que creo que Muchos deberían leer Para saber lo que es Una persona migrante Y una persona LGBT En una comunidad En la cual los denigan El siguiente Es un libro Que tiene recién en el canal Así que voy a volar muy poco One Last Stop De Casey McKinston Este libro Me lo regaló Mi primo Brian Muchos gracias Brian Que es acerca De esa niña Que se llama August August es una chica Que se acaba de mudar A Nueva York Es una chica Que no le gusta Quedar lazos Entonces cuando Empieza a crear lazos Con sus amigos De su departamento Se empieza a abrir igual A relación Amorosa En su primer día de clases Yendo a la universidad En el tren Se cae Y se topa con Jane Jane es una chica Como que rockera Pero hay un detalle Jane está desplazada En el tiempo Luego de un tiempo August se da cuenta Que Jane está atrapada Desde los años 70 En la línea del tren Entonces vamos a ver Un romance entre ellas dos Y lo que van a hacer Sus amigos Para librar a Jane Y de verdad Les recomiendo muchísimo Leerlo El siguiente libro Es Las Malas De Camila Sosa Villada En ese libro Seguimos a A la persona Que se llama Camila Esa es una historia Ficción Pero igual Es la experiencia De la autora Como una persona Transbestia En las calles De Argentina Es un libro Que es sumamente fuerte Es un libro Que te da mucho coraje Porque ves Todo lo que las personas Trans pasan En Argentina Sobre todo En esa época Eso es lo que les recomiendo Muchísimo Les va a costar Por momentos Si Pero eso es lo que Vale muchísimo la pena Igual tengo reseña En mi Instagram El siguiente libro Es un libro Que me tiene sumamente Emocionado Que dos de mis mejores Amigos Lo super recomiendan Al autor Que son Rodrigo de Cartas Un lector Y Alex de Soy Hijo de Netuno Mystery De Stephen King Lo que sé de este libro Es esto Que seguimos a un Escritor Que es raptado Por una de sus Mayores fans En su cabaña Y es todo lo que sé Nunca he visto la película Solo sé que Annie Es uno de los personajes Más crudos De Stephen King Me muero las ganas De leer este libro Ahorita en octubre Y noviembre Creo que va a ser De los primeros libros Que lea Y no sé Me encanta ese diseño De portada Realmente sé que es Super simple Pero Dios Que buena portada De hecho Todos los libros Excepto de uno Que estoy viendo Son de terror Entonces Esto se va a poner bueno El siguiente es The Only Good Indians De Stephen Graham Jones Realmente la contraportada No te dice nada Que es un autor Que es indígena De Estados Unidos Y seguimos A una serie de eventos Que empiezan a pasar En este pueblo Que una vez Fue propiedad De los indios de allá Y una historia De terror Y asesinato Que empieza a pasar Dentro de este pueblo Igual las personas blancas Empiezan a matar A las personas indígenas De allá Y no sé mucho más Como les comento El horror Es un género En el cual siento Que no está Que es mejor entrar Si aunque no sabía No mucho Solo sé esto Y igual la contraportada No te dice nada Eso se dice Es un cuento De venganza De apropiación cultural Y el costo De romper Las tradiciones Indígenas No sé más He escuchado Cosas excelentes De este libro Y me muero Las ganas de leerlo El siguiente libro Siento que me va A encantar Porque tiene todo Para que me guste The Jewel of the Witching De Alexis Henderson Esa es una novela Histórica Que es parte horror Y parte fantasía Parte de brujas Eso es todo Lo que necesito saber Seguimos a Immanuel Que básicamente Es una de las Únicas personas De color del pueblo En una época En la cual Las personas de color No eran aceptadas Entonces Ella quiere ser Sino rechazada Por todo el pueblo Y empiezan a pasar Cosas muy Muy terroríficas En este pueblo Y si no me equivoco Immanuel Es una persona Que tiene poderes De curación Y es todo Lo que necesito saber Amigos Siento que me va a encantar Ya leí la primera página La primera frase Y lo necesito El siguiente libro Es Mexican Gothic De Silvia Moreno García En ese libro Seguimos a Naomi Si no me equivoco Naomi le empieza A llegar cartas De su prima Que se acaba de casar Con un chavo Que es de una familia Muy rica En la ciudad de México Y pero le empieza A contar en sus cartas Que hay cosas Muy raras Dentro de este lugar De esta mansión Y que necesita su ayuda Porque tiene miedo Por su vida Es todo lo que sé Sé que es muy creepy Sé que va a explorar Un poquito lo que es El aspecto gótico En México Y estoy muy emocionado La portada es hermosa Y me muero de ganas De leerla El proyecto de libros de terror Es Malibu Rising De Taylor Jenkins Esa es la novela Que tiene reseña en el canal Es la novela más nueva De la autora De The Seven Husbands De Evelyn Hugo Y Daisy Jones En The Six En ese libro Seguimos a los hermanos Riva Los hermanos Riva Si les suena el apellido Es uno de los personajes Y maridos de Evelyn Hugo Pero básicamente Los hermanos Riva Han vivido por su cuenta Toda su vida Porque su papá No ha estado para ellos Entonces Vamos viendo Una fiesta anual Que hacen en la casa De Nina Que es la más famosa De los hermanos Riva Que es una modelo Surfista famosa La fiesta empieza A las 7 de la noche Y a las 7 de la mañana La casa estará en llamas Es una novela Que me gustó mucho Es una exploración familiar Y siento que Es una novela Que si te gusta el chisme De Farán Lula Te va a encantar este libro Taylor Jenkins Tiene una forma De escribir personajes realistas De una forma como nadie Si quieren saber más De esta novela Vayan a ver mi video Donde lo explico Un poquito más Ya vamos a los últimos Dos libros Que son de terror igual El siguiente es Home Before Dark De Riley Seager No sé nada de este libro Pero si no me equivoco Es cerca de esto Es cerca de esa persona Que se llama Maggie Que cuando estaba chica Con su papá Vivió en una casa Que estaba embrujada Y su papá Se convirtió en un escritor Muy famoso Porque escribió un libro Acerca de esa casa Cuando su papá muere La casa todavía despertenece Entonces Maggie Va a regresar a esta casa Para reconstruirla Y volverla a vender Ella no cree nada De lo que pasó En esa casa Porque estaba muy chica Pero se da cuenta Cuando llega ya otra vez Que pues puede que Si haya habido más cosas De lo que se dio Tiempo para pensar He escuchado que es buenísima Y las mejores de este autor Estoy muy emocionado De leerlo Y el libro que más me intimida De todo este stack Que es Imaginary Friend De Steven Chubosky Es la segunda novela Del escritor De las ventajas De ser invisible Y es una novela de terror Les mentiría Si les dijera Que sí sé algo Porque no sé nada Absolutamente de este libro Solo sé que es cerca De un niño Y su mamá Y eso es todo lo que sé Pero viene sumamente recomendada Otra vez de mis amigos Rodrigo y de Alex No quiero saber nada más Siento que es mejor No saber nada Entrando a este libro Pero me intimida O sea No se ven muy grande amigos Pero así es como que 700 páginas Y la letra es Súper chiquita Pero estoy sumamente emocionado De leer este libro Y tenerlo en mis manos Y gente Ya casi sin voz Pero me quedan dos libros Nada más Que los compré En la biblioteca De segunda mano A Great Intellible Beauty De Liva Ray Que es una novela De jóvenes clásica Que es una novela histórica Y Miracle Boys De Jacqueline Woodson Que es una novela Que explora el racismo De Estados Unidos Que es una novela de niños Entonces conseguí estos dos Por 20 pesos 20 pesos O sea Si se ven muy 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 Jodidos Pero 20 pesos Y gente Eso es todo por el video de hoy Ya me quedé casi sin voz Pero estoy muy feliz De tener estos libros Y que ya los puedo acomodar En mi librero Porque los tenía Al lado de mi carro Gente muchas gracias Por haber visto este video Por favor no se olviden Darle me gusta al video Suscribirse al canal Para continuar un literario Cada semana No se olviden Contestarme la pregunta Perdón si está ahí en mi voz No se olviden por igual Contestarme Que libro les emociona más En mi caso Todos obviamente Pero creo que El que más me emociona Es Misery de Stephen King No se Me está llamando Y The Hero of the Witching Igual me está super llamando Gente Muchas gracias por haber visto este video No se olviden Igual que yo tengo redes sociales Como Instagram Y Goodreads Donde publico todo lo que estoy leyendo Gente tengan un bonito fin de semana Nos vemos el jueves Con una nueva reseña Hasta luego Donde publico todo lo que estoy leyendo 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 ¡Gracias!